hola como están amigos de youtube aquí les habéis otro en un nuevo vídeo te voy a explicar lo que sería paso a paso de lo de con qué aplicaciones grabo y con qué aplicaciones de hito no sé exactamente si lo voy a hacer en un vídeo o todo junto lo voy a hacer separado se lo va a estar viendo y pues ya lo voy a estar subiendo al canal para que lo apoyen obviamente y pues así que quiero que lo apoyen bastante para seguir subiendo aplicaciones para editar bueno obviamente que yo uso y volvamos a lo que sería a ver las aplicaciones que buscan empezar si ustedes buscan aquí en la play store en la app store como ustedes quieran llamar depende su dispositivo móvil depende si están dos y ensayos y sap por son dispuestos diferentes dispositivos y diferentes markets yo por ejemplo para editar vídeos sobre lo que es filmora que es este primer vídeo que el primer la primera aplicación que sale aquí obviamente yo pues la verdad es muy fácil de usar y pues pero si no me equivoco pasó muy poquito bueno no sé por qué está ya la mayoría de la vecina dice cuánto pesa por pesar de orden no es en unos 30 25 megabytes y pues se lo recomienda la verdad mucho con editar obviamente que a lo mejor ustedes vean que hay comentarios malos pero es depende su dispositivo o sea hay un poquito malos hay dispositivos buenos entre otras cosas obviamente y con el otro que grabó obviamente también es el con el que hito de mente también se tiene más ser que pues es este pero no veo que no lo han actualizado ya y creo que ya lo actualizaron si no me equivoco ahora vamos a que agregaron agregó en transiciones agregaron capas agregaron más efectos eran tiendas en gran varias cosas pero yo por ejemplo yo yo lo que le recomiendo tiene más que agregue que le falta bastante que le agrega algo son los gif o sea que implementa los gifos para poner hay un gif en el vídeo para que se va bien obviamente lo que se va a ir todo plano y que no ponga algo en movimiento eso es lo que me gustaría que agregaran porque hay veces que falla eso y necesitamos eso de lo que de cosas exactamente de que es un gif para poder editarlo sino así por no va a tener chiste otra aplicación que utilizo para editar vídeo hacer es lo que sería un vídeo show que pues esto es muy sencilla la verdad en este si puedes poner lo que sería gif obviamente que si no me equivoco creo que es en la versión pro pero si quieren que les deje la versión pero en una pk y en la descripción este vídeo tiene que llegar los 10 likes la meta y el like para o para qué para poder subir lo que será la pk pro para que ustedes puedan editar con gif porque si no me equivoco la pk gratis no se pueden editar gif o simplemente o te deja grabar más de 10 minutos 5 si no me equivoco y el propio simplemente te deje grabar lo que tú quieras o más editar lo que tú quieras ahí está bien hecho pues ustedes pueden buscarla en la app store obviamente ya en otro vídeo estaré hablando más acerca de estos editores además a fondo eso digamos que es por encima sabe que editores usos y para editar por ejemplo grababa filmar gau que será el primero el segundo skin y máster de terceros viva vídeo yo voy a meter uso el pro perdón el vídeo show pro y vamos con el siguiente que será el vídeo vídeo este tiene varias ventajas y desventajas por eso no tienen tantas no tienen tantas curiosidades pero igual este digamos que esté este editado de vídeos igual tiene para poner y para poner capas también tiene algunos efectos de cómo mostrará viendo aquí abajo efectos de iluminación efectos de transición y como le quiere la virtud y pues eso de que la aplicación creo que no le creo que no creo que no creo que no la actualizada la imagen no actualizada la aplicación no hay el nombre creo que la actualizada yo no haya visto pero si no agregan nada agrega la corrección de error y sería una interfaz de navidad que pues es buena idea pero les falta un poco de cosillas más igual si quieren la versión pero que si me equivoco y esta la versión pro que cuesta 50 pesos ya no puede ser en la descripción gratuitamente pero estamos llegando que sería la meta de 10 likes para poder dejar esta esa aplicación es totalmente gratis más las pero que obviamente la va a dejar también edito con poder director de editar de vídeo que está actualmente no ha usado porque si no me equivoco hay una versión pero bueno exactamente no sé si hay una versión por pero que yo cuando quiero editar así un vídeo largo no me deja ni todo ver ni todo buscar esta aplicación está por directo pero en versión pro igual se lo deja en la descripción ya saben la meta que tiene que seguir esta aplicación si no me equivoco la acaban de utilizar también cuando la actualización el 14 de siempre pero pues no tiene tantos a la presión ya muy hace poco y pues esas escenas que yo uso hay muchas pero yo les recomiendo es que les dije ahorita que sería filmar gau y tarot de vídeo cine master y tarot de vida y vídeo vídeo y vídeo show que serían las mejores que serían las cuatro mejores si no me equivoco que existe hasta ahorita porque los otros digamos que carecen de muchas expectativas así más o menos y pues les recomiendo esas cuatro aplicaciones para editar obviamente se las bajan a la descripción ahí el vídeo me mete a cuando ustedes ya lo vean va a estar editado y va a tener varios varios efectos de ahí para que los efectos que tiene cada cada grabador obviamente voy a dejar ahí en el vídeo así que pues esto ha sido todo espero que te gustaron y dejar tu no debes dejar tu like suscribirte compartir con tus amigos y comenzar hasta la próxima así que adiós